Muy buenas noches queridos amigos, estamos en el capítulo 22, capítulo 22, en busca de los 100 primeros capítulos en el gran Late Show KCML, con un gran amigo que nos viene a ver desde muy lejos el gran Rodrigo Milugrón, por favor, un gran aplauso queridos, muchas gracias por recibir este momento, amén, amén a ti. Rodrigo, mira, te quiero agradecer de que hayas aceptado esta entrevista, sé que vienes desde muy lejos, sé que también en el backstage te diste cuenta que estoy haciendo, las hago todas, llamando a clientes para allá haciendo mil cosas, también de que te des cuenta que estás en un salón de belleza, maravilloso, es una, la oportunidad que tienes de vivir una experiencia totalmente distinta que la experiencia del KCML, justamente. Rodrigo, estoy súper contento de que vayamos a tener esta conversación, es tu gran oportunidad para que nos contes toda esta historia gigantesca que tienes, tenemos alrededor de 45, 50, 55 minutos más o menos para poder hacer esta historia, si nos alargamos toda una hora, bueno, ahí veremos qué es lo que pasa, sé que nos es muy importante para ti, porque es primera vez que la muestras en pantalla, así que, qué rico, muy bien, contento, maravilloso. Gracias, Cristian, primero que todo, quiero agradecerte a ti por la invitación, para mí, lo que tiene acá, que lo vine a conocer el otro día y ahora, lo vengo a confirmar, es una locura maravillosa todo esto, este proyecto KCML, karaoke, música acá en vivo, muchas veces, los clientes, los que quieran, me llegan a conocer, es una locura y espero que algún día tenga el éxito que se merece realmente, obviamente, es maravilloso. Estamos buscando, gracias a ti por la invitación también, por favor. Maravilloso, estamos buscando, te pido que tu volumen de dos siempre sea fuerte, para que nosotros no podamos manifestar. Bueno, recordarle a nuestros clientes y a nuestros televidentes, de que este capítulo está siendo grabado con el Galaxy Note 8, justamente el que están viendo acá al lado, este Galaxy Note 8, son las imágenes que tenemos en este momento y también, obviamente, iremos mejorando con cariño para todos ustedes cada vez más. ¿Nos vamos directo? Claro que sí, al grano. Al grano, como dice el hermano. Oye, mira, esta primera parte es una parte súper cálida porque tiene que ver con tu familia, tiene que ver con todas las cosas que tú más amas. Yo sé que tú eres paramédico. Sí, por supuesto. Y que tienes una historia arriba de la ambulancia, pero gigantesca, que te haya encontrado con la muerte, así como en la vida, muchas veces. Por supuesto. Muchas veces. Y eso también como artista, como cantante, te hace, en el fondo, tener todos estos sentimientos flor de piel, en el fondo. Es una cosa que te va regalando... Por supuesto que sí, Cristian. Mira, llevo 18 años trabajando en la ambulancia de la Pintana, con compañeros maravillosos que tengo ahí, un gran equipo de trabajo. Y el cual, como bien dices tú, la experiencia del día a día en mi trabajo me hace crecer y me hace encontrar mi equilibrio espiritual y me hace darme cuenta del valor de la familia, primero que todo, y del valor de la vida, en general. Entonces, a mí, espero fantástico todo lo que aprendo día a día en mi trabajo, todo lo que aprendo día a día cantando, todo lo que aprendo, incluso imagínate cuántos años han pasado, millones de años, para que esta oportunidad de tu alma y la mía se junten en esta entrevista. Así que, ¿qué más le puedo ir a la vida? Las estrellas, las estrellas en algún momento se ajustan. Por supuesto. Es así para ellos, se ajustan, perdón. Oye, cuéntame un poco, mira, echando un poco la memoria para atrás, todavía sé que hagas un remake de tu vida, cuéntame un poco de tu niñez. ¿Cómo fue que conociste la música? ¿Qué fue lo que te encontró de primera? ¿Una guitarra, un micrófono? ¿Tu papá? ¿Cómo fue el tema ese? ¿Tu papá está en vivo? Mi padre falleció hace tres años, le mando un beso, un abrazo donde esté. Seguro está conmigo esta noche. ¿Seguro? Y mi madre está en el sur, estoy viviendo en la octava región. ¿Coronel, cómo se llama tu madre? Adela Roca. ¿La señora Adela? Sí, mi mamá cuando era, ella cuando era más joven, muchos años atrás, cantaba. Ella cantaba, cantó en la radio de Lota, con lo que me cuenta, ella cantaba temas de Palminia Pizarro y yo a los cuatro o cinco años comencé a cantar, escuchando canciones de Luis Miguel, que unos vecinos colocaban una radio y todo el día Luis Miguel, de hecho nosotros no teníamos radio en el sur. Hasta que mi papá compró una radio con el tiempo y Miguel, en la octava región C. Y ahí que me acuerdo yo, los primeros temas que me aprendí eran de Luis Miguel, me acuerdo de que hablas de repente y tu disco suena suavemente, eres tan distinta. Entonces, todos esos temas aprendí en los festivales de la voz en el colegio, ganando festivales, cantando harto. Y era mi naturaleza siempre cantar, siempre me gustó la música, siempre me llamó la atención una forma de liberarme y de olvidarme de todo, por supuesto, olvidarme de los problemas del diario y de la rutina. Y cuando me pongo a cantar se me olvida todo. Se te olvida todo. Es justamente increíble como la música a nosotros nos recuerda, nos abre una puerta para poder en el fondo liberar un montón de atención. Es una idea de escape importante. Oye, tu mamita, nosotros en todos los capítulos, si tú quieres, le mandamos miles de corazones. Sí, por supuesto, mi madre, Adela Roca. Uno, dos, tres. Vamos, allá. Tira todos sus corazones para usted, todos estos corazones. Para ti, vamos. Para ti, vamos mucho. Es el momento para usted justamente y es un honor también tener a su hijo acá. ¿Cómo se llama ella? Adela. La tía Adela, un beso a tía Adela. Muchas gracias. Oye, qué bueno. Hermanos. Tengo dos hermanas, la mayor, Johanna, Claudia, Vilugrón. Yo el tercero y Alejandro. Tienes una octava. Tienes la mayor y la menor. Claro que sí. Como músico te lo digo. Por supuesto. Oye, maravilloso. Y en el fondo, tus hermanas se dedican a... Mi hermana mayor es profesora, la Claudia es contador auditor, Alejandro, el cuarto es mecánico automátil y siempre ellos apoyándome. Me apoyándome, tú sabes que en las fiestas familiares, que cante Rodrigo, que cante Rodrigo. Entre que me molestan y entre que no, 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 no. Sí, pero siempre ellos apoyándome en todo. Ahora les di el aviso también de que yo voy a estar acá, así que de seguro me están mirando. Espero, si no, mañana no voy a llamar. Me vamos a conversar. Maravilloso. Oye, Rodrigo, y en el fondo, bueno, tú me cuentas que tu papá ya no está contigo. ¿El caso era algo de tu carrera artística? Mi papá me acompañaba de pequeño a todos, a todos los eventos. Él era mi manager, mi representante, él era todo. Era fantástico. Lo atendían a él como rey. No, cualquier cosa atiendanlo él y ahí abusaba de repente de unas copas de más. Pero siempre mi viejito me apoyó y le encantaba acompañarme. Se sentía, pero, muy orgulloso de mí. Y bueno, donde esté, yo sé que está acompañándome. Bueno, yo creo que en este momento está acá, porque este es un momento importante para ti y tú sabes que en el otro plano nuestros seres queridos nos acompañan. Eso es una cosa que te lo aseguro de que eso va a suceder esta noche. Qué rico entender de que tu familia te apoya, de que tu mamá está de lejos, pero siempre ha sido fans tuya. Por supuesto. Y tus hermanos también son fans tuyos en el fondo, en realidad. Oye, me llama poderosamente la atención verte en fondo vital, verte con ganas. Me estás contando que estás ahí trabajando, que ya de lleno te voy a dedicar a hacer un tema o un disco. Por supuesto que sí. Mira, siempre he escrito yo desde los 14 años, como bueno. Tú eres escritor y compositor. Exacto. Doctor y compositor. Tú ya los 18 años, hice mi primera canción que me hizo los arreglos musicales. Un saludo le mando a un gran músico que tiene varios discos, se llama Daniel Rotamal. No me hables de cosas musicales, porque eso nos va con la segunda. Ok, me parece. Sí, eso es importante. Y yo sé que tiene una historia sabrosa en Miami, con San Francisco y todas esas cosas que no nos metamos ahí todavía. Que eso es un poco más de tu familia. ¿Perritos, por ejemplo, ahora estás con tu familia? ¿Estás casado? Cuéntame. Sí, mire, tengo a mi mujer. No estamos casados aún. Esperemos que luego demos ese paso. A Ailín Vargas, que la amo. Ahí tenías, aprovecha. Todo mi corazón. Es la mujer de mi vida. La madre de mi hijo es maravilloso. Tres hijos. Hace poco fui papá. Un tercer hijo, Luciano. Viene, mire, maravilloso. Y ellos son mi todo. O sea, mi familia para mí es lo más importante lejos. Lo más importante lejos. Por ellos vivo, por ellos duermo, por ellos trabajo, por ellos todo. Es increíble eso, ¿no? Sí, maravilloso. Y también eso, en el fondo, te hace también un poco alejarte del ámbito artístico que necesita, en el fondo, una libertad que no tenemos. Quienes estamos casados, obviamente. Por supuesto. Pero sí te entrega algo maravilloso que es la familia. Y un cable de tierra. Increíble. Un cable de tierra en el fondo de que principalmente somos artistas y todo, pero somos seres humanos. Claro. Que es la base y el cable de tierra siempre es la familia. Es decir, salir de aquí del late y irte a tu casa sabiendo que está tu señora o tu mujer esperándote. Sí, eso. No. Te felicito, ¿no? Te tiene un gran hombre, maravilloso. Qué rico. Oye, ¿te gustaría que tus hijos siguieran el camino? Pues me encantaría. Por ejemplo, Vicente ya no, lo veo difícil. Él es karateka, le gusta el violín, fútbol, todo. Diego, futbolista también. Y Luciano André, el Conchito ahí. ¿Puro hombre? Sí, puro hombre. Yo soy flojo, no lo hago como mujeres. No hago como mujeres. ¿Lo hago como mujeres? No, porque son muy pocos hombres. De verdad, estás deportando con ese número demográfico. Así que son niños y esperemos a lo mejor un cuarto, tal vez buscando una niñita, tal vez. Pero es que traiga como... Es decir, me llama la atención que no tenéis miedo a la cantidad de hijos, al número de la cantidad de hijos. Es que no, no tengo miedo. No tengo plata, sí, puro. Eso sí es importante. Pero eso es importante, pero miedo no tengo. ¡Miedo no tenéis, pero plata tampoco! No, cuando yo me comí el 5, comí el 6, así, como dices, dicho así que no. Que Dios provea los medios, hermano. Por supuesto que sí, así que Luciano André, el más pequeño, estamos viendo en una de esas, por lo menos Llorentonao. Así que llorate, pero no... Llorentonao. Sí, entonces... Eso no lo he escuchado nunca. Así que yo grabó Llorentonao. Llorentonao, Luciano André. Es el nombre estatus. Luciano André. ¿Y tiene nombre cantante? Sí, tiene nombre cantante. Compran los compactos y cassette Warner Music, Luciano André. Oye, yo les adelanto un poco que después de comerciales vamos a tener a Rodrigo que nos va a contar una historia muy entretenida de qué es lo que pasó con su nombre en un disco impresionante. En el disco, en el disco, sí. Oye, disculpa. Esta parte familiar, siempre hay un recuerdo tuyo, un recuerdo que queda en tu mente, que queda en tu corazón de cuando eras chiquitito. La primera vez, lo que te iba a preguntar al principio, la primera vez que tú te encontráis con la música, ¿te acordás cómo fue? ¿Fue un accidente? ¿Cómo fue? A ver si te acuerdas. Me acuerdo un día domingo muy temprano, yo tenía unos 4 o 5 años aproximadamente, recuerdo. Y empezaron a tocar canciones, como te decía Bruno Miguel, La Vecina, toda la mañana, el domingo. Y me quedé pegado en la muralla, que no era muralla, que era de madera, en las casas en el sur. Y me quedé pegado por lo menos sin mentirte como media hora. Media hora y me encerré en la estufa, que la estufa no tenía el balón de gas. Y como se escuchaba con eco, con reverb, me quedé media hora escuchando todo el rato y me encantó. Y empecé a repetir, a repetir, a repetir las letras y empecé a cantar. No me di cuenta, a los 7 años, me acuerdo, 6-7 años, en el primero básico, en el colegio D648 de Coronel. ¿Qué colegio, disculpa? D648. El D648 de Coronel. Camilo Olavarría. Población Camilo Olavarría de Coronel. Canté de Fabio Junior, ¿te acuerdas de Fabio Junior? Que nos acabe el mundo, que hoy quedamos fuerzas para dar la vida. Con esa canción gané mi primer festival en el primero básico, por el primero bar. Ya. Entonces era algo espectacular y llevo corriendo con el diploma para mostrárselo a mi papá. Y mi papá era de panadero, trabajaba toda la noche. Y llevo con el diploma, papá, papá, que era un festival. Y mi papá, ya. Por él me quedé con el diploma, por ahora, como veía ahora. Pero maravilloso todo. Y ahí me di cuenta que me gustaba cantar. O sea, que era mi naturaleza cantar realmente. Porque uno lo poco cuestiona, siendo tan niño y siendo tan concreto en el pensamiento del desarrollo. Uno me di cuenta de que era conmigo. O sea, nunca pensé si así o no era. Claro, que tu vida debe ser algo de peso, algo importante. Exactamente. Muy importante. Qué bueno, increíble. Yo, hay una pregunta que le hago a todos los artistas. Tú eres Rodrigo Vilugrón. ¿Cuál es tu nombre completo, Rodrigo? Rodrigo Fabián Vilugrón Roca. Bueno, en este momento está apareciendo tu nombre acá abajo. A ver, ¿a dónde? Acá abajo está apareciendo. Justamente. Justamente. Qué maravilloso. La imagen de la televisión, ¿eh? Justamente. Este es un regalo que le hace el artista para que reconozca su nombre completo. Después que ya no se acuerdan cómo justamente él se llama verdaderamente. Te pregunto, porque en cualquier proceso yo te hago una pregunta a ti. ¿Sabes cómo se llama Chayán su nombre completo? Él me fijó. ¿Y? ¿Qué más? Eso no va a morir. Listo, es lo único que sabe. ¿Está en cuenta? Entonces, esto que tú acabas de hacer es un regalo importante que le hace a tus fans. Exacto. Que saben tu nombre completo. Y mamá y papá. Y corona a tu mamá y a tu papá. Justamente. Maravilloso. Oye, no sé, Rico, ¿hay algo que se te haya olvidado en el tentero, de la parte familiar, de tus hijos, de tus señoras, te han acompañado siempre a los eventos? Bueno, mis señoras me acompañan a Tarde Marilón, creo. Una sola vez me acompañó a un evento y es complicado. Es complicado acompañar a un hombre porque uno va a cantar, entonces uno va a trabajar. Claro que sí. Entonces uno muchas veces, la gente se te acerca por ese motivo. ¿No es esa cosa? No, no lo demuestra. Ya. Lo esconde muy bien. No sé si eso lo son o no, pero lo esconde súper bien. Es una gran actriz de aporteado. Es una gran actriz. Sí, maravilloso. Porque tú sabés que está pega a través de muchas mujeres. Porque son las familias importantes como te hacen delante, cabe a la tierra para también estar como artista, pero también estar pensando siempre en las familias. Maravilloso. Que es el apoyo principal. Bueno, te agradezco que te hayas abierto de esta forma en esta primera etapa. Muchas gracias. Después de comerciales, nos vamos a hablar de la parte musical, que es la parte que nos gusta a los dos. Acá, acá. Y bueno, en la tercera parte, ustedes saben de que Rodrigo nos va a cantar una gran canción y al final vamos a cantar juntos. Por supuesto que sí. Así que es maravilloso. Así que tenemos que ver bien. Espectacular. Así que todo. No se vayan. No se vayan. Nos vemos. Un ratito más nos vamos a comerciales. Así que chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. No pienses en mañana. Vamos amando hoy. Ahora, este momento de vivir. Mi vida yo, trata el minante de la luz de tus ojos. Mi amor es una mujer que funda mi corazón Y bien muchachos, estamos en la segunda parte Con el increíble Rodrigo Bilobrón ¿Cómo estás compadre? Bien, súper bien Excelente Relajadito, relajadito No, súper bien contento acá y con ansia Oye, en el backstage te contaba que ahora justo estamos en redes Si llegaste tú súper formal y yo estoy súper en el fondo un poco más casual Bueno, usted se puede dar cuenta que la mayoría de los leyes te estoy bien formal con los clientes Y esta vez pasó lo contrario Pero qué mejor para esta noche que para ti es como el color del sillón Una noche de gala Por supuesto Donde vienes con algo muy importante para ti Que es esta canción gigantesca que la vamos a dejar ahí entre líneas Que nos vas a cantar en el próximo bloque Claro Esta parte es súper, súper, súper importante y entretenida para ti Porque es la oportunidad que tienes para contarle a todos tus fans A toda tu gente, la gente que te quiere, que te está esperando Y que te está viendo en este momento en directo también A través de el Facebook directo en realidad La parte tuya musical Yo sé, antes que empecé a acostarme De que estuviste con Don Francisco en Miami Que estuviste ahí cerca de ganar un concurso como Charro De que han habido muchas cosas que en tu vida Que tienes que acostarnos Mira, quiero partir de esta forma ¿Cuándo fue la primera vez Que tú te subas a un escenario Y te encuentras con la música allá profesionalmente? Mira, esto fue cuando salí de cuarto medio Me fui a la playa ¿Qué año más o menos? Año 97 Verano 97 Conocí a un gran guitarrista que es Daniel Retamal Que es un amigo músico Y me invita y nos fuimos a embarcar a Cartagena El Quisco, Jardín Marino, Buat Savoy, Buat Francia Todo el litoral, muchos locales Y tuve el verano trabajando como artista 18 años de edad Y ganándose un lucas Pasándolo bien y ya Nos creíamos, pero estrellas y yo Bueno, yo me imagino que así es Cantando en locales, cantando en femenino Sonando publicidad en la radio Allá en el litoral A través de la publicidad de los locales donde cantábamos Que éramos Daniel, Rodrigo y Daniel Siempre tuve el micrófono y él en la guitarra Él en la guitarra Igual hacía segundas voces A ratos cantaba él A veces él, por ejemplo, no viajaba al litoral Y cantaba yo con pistas Pero en general nosotros estuvimos Enero y febrero Donde igual nació la primera canción Que te contaba que escribí Que se llamaba Dime Y esa canción está ahora en proceso De realizarla formalmente Con todos los arreglos musicales Que corresponde Trabajando con Claudio Prado Que era compositor de Douglas Y que gran productor Saludos a Claudio Saludos a un gran hermano mío Te quiero mucho Sigo romántico Aferrado a la dulzura de tu boca Sigo romántico Maravilloso Oye, un gran saludo a Douglas Por favor Exactamente Que está en Miami Más que seguro Que te va a ver ¿Qué te va a ver esto? Ojalá compadre Bien Así que contándote Eres litoral central 18 años de edad Después me puse a estudiar canto En la escuela de B. Hernández En la escuela de artes vocales Estudié en el año 98 99 97-98 Me hizo clase de interpretación El gran Fernando Casas Tengo miedo que el día de mañana Esto no exista más Cantador de Viña del Mar Me hizo clase de interpretación Y clase de técnica vocal Me hacía Andrea Jara La hermana de Luis Jara Andrea Jara Y ahí ya me fui Me llamaron Un amigo Germán Rodríguez Me dio el dato Para llamar a Fernando Gómez A Fernando Gómez Que era productor de salud Gente en Chile Claro Lo llamo Y me cita el mismo día Que lo llamo Para que vaya a cantar A la audición Y me acuerdo ¿Y estando en la academia ¿Cierto? Estando en la academia Porque en ese tiempo Se hacían los castings Y la audición era encerrada Era casi con pura gente Que estudiaba canto No eran tan masivos Como después que nació el rojo Y todo Claro Que se abrió en el fondo Exactamente Y ahí fui Y me escuchó cantar Le gustó bastante Cantó un tema de Luis Miguel Culpable o no Precisamente Ahora que tú ya Te asiguió Que canción más pelúa Y le encantó Me dijo ¿Sabes qué? Saca el pasaporte Por mientras Pero yo creo que tienes posibilidad Así que me fui Con Américo Alejandro Que era un cantante Américo Alejandro Que también fuimos juntos A esa audición Y que también quedó Después nos citaron A muchos A competir con otros En otro casting grande Y ahí Américo Alejandro Viajó al primer semestre Del año 98 Y yo al final Del primer semestre Viajé a Estados Unidos A San Figuiente Internacional a Miami El 98 viajaste a Miami A Miami Esto fue En mayo del 98 Próximadamente Al Festival Ranchero De las Estrellas del Futuro Y yo cantando una canción Yo quería cantar Pero de baladista Una canción ranchera Como para romper un poco Esquema Y cuando llego a Estados Unidos A cantar Me recibe A Maytén Montenegro En Univision Y ella me consigue Un saludo a la Maytén Que está en rojo Y ella me consigue Un traje de charro A la medida Todo el cuento Espectacular O sea Con mi cantar allá Hay imágenes de eso ¿No? Guardaste imágenes de eso No guardé nada Lo que pasa que yo He tenido un problema En ese sentido No sé si es un problema O no Pero nunca ha sido Como preocupado Eso Y nunca fui Porque uno en ese momento No se cuestiona Si uno va a seguir En la música o no O se va a parar Pero estabas ahí en Miami Estuve en Miami Estuve en Miami No fui ni siquiera En ningún programa En Chile Y me quedé El salto a Miami En el tiro Imagínate estar parado En una edición Mirando alrededor De 12 cámaras Arriba y abajo En todos lados Don Francisco presentándote La adrenalina es hiperbordida Por eso te digo Guardar imágenes de eso Es una obligación Tenía unos videos De unos amigos Que me grabaron Unos familiares Y ahora ando en una etapa De recuperación Así que familiares Amigos que tengan esas cosas Por favor A la buena idea Porque No sé si se encuentra Lo que está contando Rodrigo Rodrigo En Miami Con Don Francisco Y son cosas que son Son únicas Rodrigo Claro Y es que en ese momento Uno no se da cuenta ¿Dónde está? Hasta que uno se aleja Un tiempo Hasta que te encuentres conmigo En 2018 Y te da cuenta De que era tan importante Tener esa imagen Es importante Claro Es importante Entonces estoy en recuperación Ojalá los pueda recuperar No sé Si quieren me conocen Si tienen eso O sea O sea Que pasó ¿Qué pasó con eso? Estoy esperando Esperando A ver si se puede conseguir De alguna otra forma Porque ellos tienen archivos No me refiero a que pasó Cuando estabais ahí Con el programa Por supuesto Estaba ahí En Univision La adrenalina full El corazón Y lo único que yo decía Lo logré Lo logré Estoy aquí Lo logré Lo logré Y no podía creerlo Y ahí Me acuerdo que yo Estuve dos semanas Gané la primera semana Pero después me ganó José Salazar José Salazar Que es un amigo maravilloso Que cantaba charro Un gran charro Que ahora te dedicaba A la música salsa Y de Arica José Salazar Hermano mío Un gran saludo Y con él Hicimos una linda amistad Todo el cuento Y después me vine a Chile Con su viático Un premio de 500 dólares Algo así Y después Fernando Gómez Me citó para que fuera Jurado A representación de él Al primer mes En el festival de San Joaquín Y ahí estuve con Luis Jara Yo he jurado Todo el cuento Así que experiencia Maravillosa Siempre Es decir Estuviste ya En un jurado Con un grande Como Luis Jara Claro Maravilloso Y ahí estuve Yo tenía 21 años 21 años Y como venía llegando a Miami Me dieron esa oportunidad Es decir Podemos decir Ya que tú A los 21 años Tuviste la posibilidad De estar En un tremendo escenario Como era Univision Con Don Francisco Y tener dentro De tu experiencia En la espalda Una experiencia como esa Si Respondo Y de lo único Que yo creo Que me arrepiento Entre unas cosas Yo decía Y amigos me decían Que por qué no me había quedado allá Que yo tenía visa Pasado seis meses Estuve dos semanas Entonces Pero no En ese momento No le tomó el peso A las cosas Justamente Eso pasa No Y uno cree que siempre Va a seguir la línea Pero llega un momento Cuando uno se empieza a alejar Con una base motilla ¿Qué cantaste? ¿Te acuerdas lo que cantaste? Una ranchera De Juan Gabriel Que se llama Ya no vuelvo a molestarte ¿Cuál es la ventaja De esa canción? De que yo cuando La conseguí la pista En la escuela de artes vocales Me pasaron la letra Era una prueba La letra La música Y me dieron una pequeña reseña De cómo era Y la grabé Tal cual Y un cassette Claro Y un cassette cinta de cromo Máser Claro Y tenía que darle pitch Pitch para subir el tono Y darle pitch para bajar el tono Y otra vez No te quedo así Entonces ¿Qué pasa con esto? De que le di un toque Más o menos A mi estilo Entonces con eso Yo creo Que ese tema Me abrió altas puertas También Con ese tema Llegué Y saqué el segundo lugar E intérprete más popular El Festival de Colón de las Condes En el año 2001 Sí ¿Hay otros festivales más? Claro El Festival de las Condes El Festival de los Ángeles También Malloco Cauquienes Varios festivales En los cuales participé Y gracias a Dios Me gustaba bastante Porque Te ponía ahí a prueba Contra otros monstruos Del canto Obvio Siempre fuiste Un artista Con el perfil bien bajo Un gallo Que nunca anduvo Con el bus Debajo del brazo Sin manager Sin manager ¿Qué pasó con eso? No, porque de alguna forma Sentía Y yo creía En ese momento Que solo el talento Me podía llevar A lo mejor Arriba O a llegar donde estaba A cantar por aquí Por allá Nunca le tomé el peso De tener un orden Y de venderte Y de venderme No, porque en el fondo Para mí Por ejemplo Para mí la música Es súper importante Yo oigo la música Canto todos los días En la casa Mi señora Me ama Pero a veces Me dice Calla Quiero ver la novela No sé Eso me trae un poco Recuerdo Sí, eso es verdad O mi vieja Cuando cantaba En la casa También Mi viejo Cuando iba a cantar Un aparte orgulloso Pero muchas veces Se llevaba en la casa Ya, hombre Estoy viendo las noticias Que te callas un rato Entonces igual Entonces igual es como El lado Oye Entonces después Me apoye Me apoye Y ahora me estoy Haciendo la llave De verdad De Gianni Bella Que le mando Un gran abrazo A Ciro P Sí, maravilloso Yo canto Y tú Sentada más allá Me pides que vayamos a la cama Y yo necesito cantar Yo escribo Y tú Te apoyas en el piano Quisiera ser gigante Y tú haces que me sienta Como un artista enano ¿Te lo vale, no? Qué grande Qué buena letra esa Esa letra Al hueso Menta letra Eso trata de hacer algún día Y te reto que lo hagas Haz una Un cover de esa canción Maravilloso Porque es una gran De hecho Yo la otra vez Me acuerdo de un otro capítulo Le decía lo mismo A un o otro invitado En el fondo Con esta misma canción Porque justamente Le mando un gran saludo A Álvaro de Sinti Ángelo de Sinti Perdón Ángelo de Sinti Que él hizo un cover No sé si Hice ese capítulo Pero Ángelo de Sinti Lo vi en vivo Alguna imagen Hizo un cover De Ricardo Constante Con la canción Bella sin alma Pues ahí justamente Le decía yo Hazte por favor Este otro me dieron Una tremenda Maravilloso Oye Qué tremenda historia Que te diga yo Ahí en el fondo De que te hayan descubierto Te hayan sacado Yo ya me imagino Ese momento De ir a buscar las pistas Donde las pistas Están todas en casete Todas en casete Sí No, no, yo Yo Y sacaba los casetes Yo compadre En ese tiempo Me acuerdo Cuando me di a la escuela Tengo que ir a estudiar Y aparte que las pistas Estaban solo ahí No había Y acuérdate que las pistas Y acuérdate que eran Los casetes blancos Que eran Joe Sink Luis Miguel Joe Sink Camilo VI Que venían de Estados Unidos Las Cortas Reyes Y yo me pasaba tarde Y de repente ni siquiera Iba a la clase Y me aseguró copiar pistas Copiado Bueno, ahora lo estás diciendo La cinta de cromo La cinta de cromo Porque realmente Era una beta Pero gigante Es decir Podríamos decir Que las primeras pistas Salieron un poco De tu venta Sí De pistas Por supuesto que sí Por supuesto que sí ¿Por qué? Porque en ese tiempo Las pistas Acuérdate que valían Una canción Más o menos buena Cinco lucas en la canción Hay gente que la atendía Y tú querías tenerla Para poder tener Un buen show Que sonaban bien Increíble que hoy en día Te podías subir al escenario Y le decías al ingeniero Oye, sabés que metete en YouTube Y poneme el caraboc Claro, por supuesto Te das cuenta Pero antes era todo Tan a pulso Sí Y yo me acuerdo Que me amanecía de repente Un amigo Adolosiel Un saludo para Adolosiel Que tenía allá en Kilim Pero cantidad de pistas Y en MIDI Midi Igual era en MIDI Pero eran pistas Y de repente Hasta las 3, 4 de la mañana Oye, explica a la gente Lo que es un MIDI Ah, claro, por supuesto Bueno, un MIDI Es como un teclado Que reproduce en disquet En ese tiempo En disquet Reproducía y se conectaba Con un computador Para que pudieras grabar Tema en karaoke Pero con un MIDI Pero con un sonido muy plástico Muy plástico Pero igual Para la época Era top Yo te puedo comentar Que estuve en varios shows Acá con mucha gente Con miles de personas En donde muchas veces Tiré MIDI Tema en el MIDI Y tenía que hacerlo Los temas que eran como más plásticos Igual Tenía que tenerlo Y ponerle todo el corazón Para tapar la pista Para tapar el desastre de la pista Así que Sí, que maravilloso Pero era maravilloso Maravilloso Oye, no sé Yo si quieres preguntarte Yo creo que tenemos como la misma Porque yo creo que estamos hablando No me acuerdo Como barjona las 4 de la Eso, por ahí va No digamos la cosa Oye, pero eso no es todo Yo creo que hay una parte importante Ahí terminaste Volviste Estuviste como jurado ¿Qué nos viene después? Mira, después conocí a Fernando de Jesús Fernando de Jesús Que es primo de Andrés de León Un gran cantante también Un gran saludo a Andrés Saludo para Andrés Saludo para Fernando Fernando también Fernando, gran amigo mío Y me presentó Este muchacho Me presentó a Osvaldo Gildres Osvaldo Gildres Un compositor Autor y compositor De La Nueva Ola Que hizo temas como Era una vez Un buen rey que teníamos Que fue el éxito de él Y él me hizo canciones a mí Nos juntamos Me hizo la canción Madre Ya De la canción maravillosa Que está en YouTube En Internet Y la canción Chile también En Chile Que la mandamos En YouTube La canción Madre está en YouTube Madre está en YouTube Sí Maravilloso Maravilloso Y Dono Faltos Tendré Recuerdo muy bien Como anecdótico Que ya comentábamos En la vida anterior De que yo aparezco Aparezco en un disco De homenaje al Padre Hurtado Con dos canciones Madre y Chile Y le hicimos Promoción al tema Madre En varios canales Pero especialmente En el caso en serio En el caso Con Diego Capribe Exacto Con el leito Entonces pasa que Don Osvaldo era un señor Pero un señor Muy alto Caballero ya De 70 años En esa época El cual Él me bautiza Pero antes de salir en vivo Me bautiza como Rodrigo IV ¿Qué es lo que es eso? Rodrigo IV Y le digo Pero Don Osvaldo Yo soy Rodrigo Milugrón No Rodrigo IV ¿Eh? Puta madre me dice Es que te apose la tarjeta Como Rodrigo IV Pero Don Osvaldo Yo solo Me dice Si te preguntan Algún día ¿Por qué Rodrigo IV? Porque tú viste Tu viejo abuelo Era Rodrigo Tu abuelo Rodrigo Tu papá Rodrigo Y tú soy Rodrigo IV Y si te preguntan ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y un Camilo Sexto? Y claro que sí Así que salí Faltaban dos minutos Para salir al escenario Casi en serio Rodrigo IV Rodrigo IV Me presenta a Leo Caprilli Y yo así por dentro Puta la hueva No Osvaldo Oye yo me acuerdo Ese escenario Donde estaba el de la trompeta Con los ojos con los ojos Pero yo me acuerdo Sí, sí, sí Estaba el parquímetro ¿Cómo se llama? El parquímetro Oye mira La guitarra que está aquí Al lado tuyo Me la regaló En ese mismo programa Don Leo Caprilli Que le mando un gran abrazo Aquí está la guitarra Mira Aquí está la guitarra Maravillosa Tiene historia Deja tocarla porque es casi en serio Es casi en serio Tiene el segundo lugar De un programa más o menos largo Maravilloso Saludos a Horacio 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 ¿Cómo estás? Horacio Estamos saliendo en vivo En algunas partes del programa Para que se conecten Por favor en Facebook En el canal del salón Gracias a ti Y hermano mío Sí Maravilloso Oye Esta historia tuya es muy entretenida Si es de un gallo Que tiene mucha energía Estuviste en el caso en serio Ahí Cuéntame Sí Estuve en el caso en serio Presentando la canción madre Bueno ese video Me lo pasaron Y se lo regalé a mi querida Profesora de educación base Y la señorita Violeta Un abrazo Un beso Y le voy a recuperar el video Porque ese video Lo tiene usted Era original Me haché Ahora necesito Acabemos No necesito Obviamente Así que lo voy a recuperar Voy a ir a ver uno de estos días Si Dios quiere Señorita Violeta Un abrazo ¿Lo tiene ella? Ella lo tiene Yo supongo que lo tiene Todo ella Ojalá lo tenga No esté rayado Lo que estaba en VHS En ese tiempo Entonces Después conocí a Claudio Prado Claudio Prado Lo conocí en el Festival de la Cebolla En el año 2002 El Festival de la Cebolla Lo hace en una semana después Fescan de Viña Lo único clasificado De la Santiago En ese festival Fue Claudio Prado De la Florida Y Rodrigo Belgrón De La Pintana Perfecto Competimos con Valparaíso Y Viña Que eran la mayoría de ellos Los primeros dos eliminados Ese día Fueron los dos de Santiago Super populistas Super Super del sector ¿En serio? Claudio Prado eliminado Y yo eliminado ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué va a ser? Que raro Que raro No sé si estaba arreglado En serio La Patricia Descorao Maldonado Santo Chávez También estuvo de invitado Y Claudio Prado Lo conocí en ese momento Se acercó a mí Nos comprasamos Arto Rolo Nos somos grandes amigos Y él me ofrece Para grabar un disco Con varios artistes Que se llama Onda Chimex En el año 2005 Grabamos Onda Chimex En la cual canto Una ranchera mexicana Una cumbia ranchera Que se llama Y ahora para qué me llamas Y ahora que la suerte Se fue de mi lado Ahora que no tengo nada Más abandonado Ese tema quedó ahí Se vendió en la feria del disco Todo el cuento Compré como cinco Y yo Y los regalé dos Los regalé dos Vendí el disco de oro Pero no sé dónde quedó Pero se vendió Se vendió Se vendió Cinco lujos Que está bajo Otro cuento Pero la cosa es que No me quedé con ninguno Eso tengo yo Entonces ahora ando también Tratando de recuperar Esa canción Lógico Y un clave comprado Después de mucho tiempo Nos encontramos De muchos años Y el cual Estamos trabajando en mi disco Con temas míos Como cantautor ¿Cómo se llama ese disco? El disco se llama Verdad Verdad Porque quiero plasmar En ese disco Mi verdad O sea Todos los temas De mi diario vivir De mi experiencia De todo lo que he recorrido De todo lo que De la gente que he conocido Gracias a A muchas personas Soy lo que soy ahora Experiencias buenas Experiencias malas Pero soy un resultado De un ser humano En lo posible Lo más equilibrado posible Y este muchacho Claudio Bravo Me está haciendo los arreglos Y mi primera canción Es una canción maravillosa Que se llama Amor gigante Amor gigante Que es el tema Que nos va a cantar El día Maravilloso Sí, maravilloso Oye, tiene un título Gigante Me acuerdo Me trae el recuerdo Gigante chiquito De Sergio Dennis ¿Te acuerdas? No me acuerdo Te pillé ¿Te pillé? Te pillé Parece que soy más joven A ver o no No, no, no Lo que pasa es que En frente tuyo Tienes un gran artista Que tiene un cerebro gigante ¿Se acuerda? Mucha, mucha música Tiene un repertorio Entonces Sí, un repertorio gigante Gigante chiquito Este canción se llama Amor gigante Me imagino Antes que me digan nada Tiene una letra tremenda Sí, por supuesto que sí Mira, Amor gigante Nació Un día en la mañana Contra toda la historia No, pero nació Cuéntale, eso que lo sé Nació un día en la mañana Muy temprano Inspiraba a mi mujer Ese día amanecí Pero amándola más que nunca Inspiraba a tu señora Sí, mi señora Y me puse a recordar Después de 14 años Que llevamos juntos De todo lo que hemos vivido Lo bueno, lo malo Discusiones A punto de quiebres también La familia Dificultades Pero sin embargo Al final el amor Y los abrazos Y los besos Triunfan Sobre todo esto Más besos con abrazos Yo creo que más abrazos Que besos O un equilibrio De los dos Hay día y día Sí, porque cuánto Digo te divente Tres cincos Tres cincos Dos cincos Bueno, al chancho Que no besos Sí, no, buena fórrica No, buena fórrica Muy bien, muy bien Es que queremos ser Obos de ellos Entonces, a lo mejor Podíamos llegar Y empezar a decir Pero la verdad Es que amor gigante Nace esa mañana Y escribiendo todo este cuento Y se lo mando a Claudio Chao Por WhatsApp Por la melodía Y todo el cuento Y me empiezo Inmediatamente a hacer los arreglos Al tiro Sí, al tiro Pero la canción Igual después Sufrió depuraciones Porque la letra Cuando uno está inspirado Uno escribe la letra Como sal Después hay una revisión En frío Unos días después Y después ya La última revisión Es cantándola Entonces al cantarla Uno va viendo detalles Que se yo Palabras Vocales cerradas Vocales abiertas Actas Bajas Y la parte técnica Y ya está Prácticamente Casi terminada Falta la masterización Estamos trabajando Con Ignacio Ruz Faltan los vientos De Juan Pablo María Pero ya está Casi lista Entonces Es una canción Maravillosa Y que la voy a presentar acá Acá se va a estrenar Aquí en KCB Esta noche Con ustedes No la he cantado nunca En vivo Solamente La he cantado La casa Qué cosa más bonita Qué regalo Nos trae Rodrigo Esta noche Que sé que es muy importante Pero qué mejor Que hacerlo En este escenario Chiquitito Humilde Pero hermoso En el fondo El salón Es un salón de cristal Tú lo puedes ver Que tiene murallas De cristal por todos lados Y obviamente Hay mucha gente Que te está viendo Ahora directamente En Facebook Que están atentos Todos te están mirando Y eso Qué bueno Qué rico Bueno Entonces en el fondo Tú llegaste Desde ese momento A tu disco Que se va a llamar Verdad Verdad Y la gran canción Que se llama Amor Gigante Justamente Perfecto ¿No contaste esto? ¿Hay algo que te haya faltado? No Yo creo que está todo dicho Está todo claro Y se viene Bueno Esta producción Se viene con todo Vienen cumbias Vienen sus bachatas Vienen de todo un poco Y en especial Les voy a dar prioridad A los temas Verdaderos míos Los temas Mis letras Que son de verdad Es el malabal covers también Puede que haya uno o dos Ya Puede que haya uno o dos Pero quiero ver Porque hay harto material Ahí que estoy ansioso Mi productor Un poco lento nomás Pero seguro Lento pero seguro Claro Claudito Un abrazo para él Y que estamos trabajando Fully Con todo el sentimiento Maravilloso Con todo el sentimiento Para que puedan disfrutar algún día Y traerte el disco acá Pues esa es la idea Obviamente Sí Tú sabes ya que hay varios discos Que están los clientes acá Los clientes Yo sé que yo no sé Por qué le digo clientes Todo el mundo Es que algún día Son otra de las estrellas Así que algún día Cada día Cada día Quiere un cliente Lo traer Llegué a la casa Y le digo Mi señora Le dije cliente ¿Cómo puede ser? No No Es la mala Es como mucho Es como mucho No Pero Me perdí Hoy día no sé qué me pasa No Pero hoy día Como buen día sábado Estuvimos todo el día Con Happy Hour Oh Yo no estoy para cantarte acá No tengo que ir muy lejos Así que no Tú no puedes estar No puedo No puedo Pero bueno Yo le doy un gran abrazo A todas nuestras clientas hermosas Que hacen de los días sábados Y los viernes El karaoke Se ríen Bailan Acá en Miami Y eso Y te agradezco también a ti De que nos hayas dado la oportunidad De conocer esta tremenda historia Rodrigo Muchas gracias Es decir yo Me siento muy identificado Porque estuve con Don Francisco En el 97 En el estudio gigante Y sé todo lo que se venía Después en Miami Era una cosa que Que te entiendo Y que hayas tenido la suerte De que te haya pasado esto A los 21 años Fue o no Claro A los 21 años Y que hayas vivido eso Es una cosa Que solamente Se lo hayas poder contar A tu hijo Así como que Si pues estuve en Miami Estuve haciendo esto Oye el video Tengo que conseguirlo Si o si Para que me crean Por supuesto Yo el video Todo con video Obviamente No yo Bueno Tengo invitado A un Mario Kreuzberger Muchas veces Le he dicho en cámara De que lo quiero tener Sentado acá En el sillón rojo De que hay artistas Como aquí Para que se acuerde De Don Mario Mirenle En la cara Porque lo tuvo En alguno de sus capítulos Él es un hombre Que tiene Tanta 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 Experiencia Y que me encantaría Poder tenerlo Te agradezco en el alma Nos vamos a ver a comerciales Por supuesto que sí Porque de vuelta Se nos viene El gran Rodrigo Bilurón Aquí en este escenario Con una premisa Con su primera canción Del disco Verdad Verdad Por primera vez En una pantalla En la pantalla De Late Show KCM Nos vemos Chau chau Obligo a que te olvide El pensamiento Por siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto Que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás Se hubieran Cerrado Nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amandone Amandone Esta tremenda canción Esto dice Así Amandone 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 Cuando nos encontramos En un día tibio Rosamos nuestras manos Y vamos a un viaje Tu sonrisa Era un mensaje Que nadie más que tú Podría ser mi ángel No fue casualidad Coincidir así contigo Tan feliz estoy De cruzar nuestros caminos En tus besos me cautivas Me envuelvas en carencias Y así yo voy deprisa Para enamorarte Nuestro amor se hace gigante Al paso de los años La puerta de tristezas De esperanzas y de razones Las cosas van y vienen Tu rutina y mi trabajo Quiero gustarte el tiempo para dar Y así vivir siempre amando Y siempre imaginé Que mía tú serías Mi padre me decía Que tú no me querías Pero vi en tu mirada Lo que yo necesitaba Y no pude escapar Si tú me amabas Este amor se hace gigante Al paso de los años La puerta de tristezas De esperanzas y de razones Las cosas van y vienen Tu rutina y mi trabajo Los sueños que hasta ahora Tú y yo hemos alcanzado Y este amor se fortalece Sumando calendarios A golpe de esfuerzos De besos y llantos El miedo está sagrado Por amor hemos fortalece Sé que el cielo siempre El tiempo fatal Bajo su luz Y así vivir siempre amando Y así vivir siempre amándonos Un gran aplauso gigante Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tremendo artista Que increíble Maravilloso Vamos a Eso Ahí Eso Oye Quiero darte las gracias Quédate ahí nomás Rodrigo Mira Yo no sé Qué puede decir ahí Nuestra Nuestra gran amiga Yuli Que nos está grabando en vivo Hola Saludos 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 Muchas gracias Por todo Maravilloso Oye Te digo Quiero decirte Desde el fondo del corazón De que esta canción Es maravillosa Es que me va a emocionar Disculpe Estoy emocionado Disculpe Muchas gracias Sentí Lo que estabas diciendo Lo lograste hombre Lo lograste Es una cosa que Sentí cada frase De lo que estabas diciendo Que estaba Saliendo del corazón Muy bien Para eso Quiero decirles chicos De que esto Es real De que es una cosa Que se está logrando Con el late Quiero darte las gracias Por haber traído Esta hermosa canción A este humilde escenario Estrenar acá Justamente Estrenarla acá En el show Que decía Mel Justamente Con este tremendo cantante Yo quiero por favor Que lo llenen de like Que lo llenen de gloria A Rodrigo Que se nota en su boca Una voz maravillosa El trabajo que tiene Durante todos estos años Y esta canción La hagan grande Con este disco Que se llama ¿Verdad? ¿Verdad? Es una canción De amor gigante Sí Muchas gracias a todos Yo una de las cosas Que le pido A todos los artistas Es que hagan música Como esta ¿Sí o no? ¿Sí o no? En el fondo Te lo agradezco Porque Vuelvo a ver De alguna manera A un nuevo Camilo A un nuevo A un nuevo Cantante De 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 esta música Arraigada De esta música Que es Desgarradora Que tiene letras Que son impresionantes Yo Estoy impresionado ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias Cristian Te pasaste Muchas gracias Agradecerte enormemente Por esta invitación Para poder mostrar Mi verdad Como el disco Que viene Y esta maravillosa canción Que es un estreno Acá En el late En el casey Así que Gracias Cristian A ti por la invitación Y Que nos vaya muy bien a todos Obviamente Hace grande este capítulo Este capítulo 22 Lo coronas Tú con esto Lo llevas A lo más alto De la cúpida De lo que se puede Porque Yo insisto Estaba Escuchando Y al mismo tiempo Estaba Pensando Cómo iba a ser Para poder venir A felicitarte Porque Es una canción Que Hay una parte De la letra Por favor Esta canción Está ya En alguna parte O no Todavía no hay En ninguna parte Que faltan detalles Como te decía Pequeños detalles Pero Se viene pronto Yo creo que Ya este otro mes Va a estar en Spotify Si Dios quiere En varias plataformas ¿Un señor La escuchó a ella ¿No? Sí, sí La escuchó ¿Y qué te dijo? Ella no Le encantó Me encantó Mis hijos también Nuestra canción Nuestra canción La guinda De nuestra gran torta Que tenemos Como familia De 14 años ¿No? 14 años Juntos Así que Y nació de corazón Y es la idea Mi verdad De que vengan Ojalá La mayoría De todas las canciones Hacen así De experiencia Yo te doy mi bendición Tienes un amigo más En tu larga lista Amigo Cristian Galazza Está acá Con las puertas del salón Siempre Pero cuando tú quieras Venir a cantar A ver si algún día Te deja caer acá Para las clientas Y le ha sido un tema Esto Bueno yo sé Este escenario Está activo Los días viernes Y los sábados Para todas las otras clientas En el karaoke Ya saben ya Para que vengan A ocupar este karaoke Justamente Hacer en el fondo Suyo Este momento Yo te agradezco Nuevamente Y te quiero hacer Una pregunta Que le hago A la mayoría De nuestros invitados Prácticamente a todos Rodrigo ¿Qué opinas tú De este proyecto Loco? Este proyecto Llamado Casey Yo creo que Como te dije Antes Yo creo que Esto es una locura La primera vez Que yo hablé contigo Que vine a verte acá Es una locura Porque es algo original Inédito en el mundo Jamás yo había visto Un salón de belleza Menos un salón de belleza Con karaoke No te he acostumbrado A los pubs De todo el cuento Así que yo creo Que te va a ir Pero maravillosamente bien Más con los late Más con los clientes Que va a tener Entre ellos Si Dios quiere Yo Se pego de lejos Pero un buen look Un look bueno De todo el cuento Así que Chiquillos Vengan acá Maravilloso Cristian lo va a atender Pero súper bien Y además Que karaoke Acá en vivo Música en vivo Así que todo pasando Muchas gracias Muchas gracias Cristian Por invitarme Yuli Muchas gracias También Perfecto Oye Agradecerte nuevamente Por haber venido para acá Por haber aceptado la invitación Yo sé que vienes de muy lejos Y dejaste en lo más alto Una vez más Rodrigo Quiero darle un gran saludo A Horacio Jesús Que me parece que nos está viendo En el directo Muchas gracias Horacio Por haberme dado el contacto De llegar a este tremendo artista Porque obviamente Ha sumado un gran capítulo A el Late Show que hicimos Así que muy bien Nos vamos a despedir Con este grande Gigantesco Y los invito A que estén con nosotros Porque el próximo jueves Se viene un nuevo artista No quiero adelantar Acordarme un poco muy bien Se vienen justamente Los chicos de la S Los chicos de la S Que vienen a cantarnos acá Una música caribeña Algo muy entretenido Van a estar acá Con nosotros Así que muchas gracias Y nos vemos Chau chau Vuelve Vuelve por favor Hola soy Cristian Galazza Y quiero invitarte A vivir la experiencia KCML Salón Y ver en nuestro canal de YouTube El Late Show KCML Como ustedes pueden ver Ya tenemos Más de 10 capítulos grabados Que están listos Para la reproducción 40-35 minutos Con historias de muchos Muchos artistas Que están aquí en la comuna Como también fuera de la comuna Quiero invitar A todos nuestros clientes A todos los artistas Que quieran mostrar Su talento Su trabajo En este escenario En esta pantalla En YouTube Vamos a hacer Un trabajo bonito Enorme Para todos nuestros clientes Puedan tener este espacio Un espacio distinto Un lugar distinto En donde venir A hacerse el pelo A hacerse todo lo que quieran En la parte de belleza Y también ver Y poder cantar En este escenario tremendo Que tenemos acá Así que los dejo invitados Muchachos Para que vean Nuestro programa En YouTube Late Show KCML Nos vemos Chau chau Y en lo que no se vio Esto dice Junto con Rodrigo Bilo Brown Así Cuanto siento defraudarte Cuanto siento defraudarte Y me puedes despreciar Pues de pronto Sé que vengo Dejarte No lo puedo No lo puedo remediar Tú te quedas Tan callada No te explicas La razón No te sientes Por mi culpa desgraciada Sé que no tendré Sé que no tendré O no te sientes Voy a olvidar Para que en mi vida Y yo Quiero tender Hoy mi destino está ya marcado Y en mi vida, otra vida, el amor de verdad Te aseguro que esta noche Sin dormir no encontraré Sé también que no me hará ningún reproche Y perdón le pediré Pero debes comprenderé Si me marcho ya Por tus pies de dejar de quererme Y despido limpiar Para que mi cariño Y en mi destino está ya marcado Y en mi vida, otra vida, el amor de verdad He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdad del amor He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdad del amor Es sabido en un instante Muy bien, con el gran Rodrigo Muchas gracias Cristian Galás Cristian Galás Nos vemos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Yuli Chao, chao Chao, chao Chao